Música Previo compromiso de la jornada 12 del torneo de clausura 2014 ante Santos Laguna, el entrenador de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, aseguró que encontró un grupo de jugadores muy comprometidos que lucha por dar lo mejor de sí para lograr la calificación a la liguilla. En estos pocos días me he encontrado con un grupo de hombres que pretende pelear la calificación, que pretende estar dentro de la fiesta grande. A pesar de los problemas físicos que reportan algunos jugadores, los directivos buscan la manera de atender las lesiones y cuidar el estado anímico. Bueno, estamos trabajando día a día con ellos, conocidos en lo que respecta no solamente a su estado físico, sino a su estado anímico, a su estado futbolístico, pero sí es un grupo que ha tenido algunos problemas físicos o de lesiones, se lo podría llamar así. Estamos ocupados y preocupados viendo de qué manera nosotros podemos ayudar o colaborar para que ellos estén cada día un poquito mejor en beneficio del equipo. El director técnico dijo que el partido contra Santos el viernes por la noche será complicado, pero la mentalidad que maneja es que cada partido lo jueguen como si fuera la final de la liguilla. Va a ser un partido muy importante, yo diría que clave para lo que nosotros pretendemos. Si bien no es definitivo, pero sí demasiado importante, es una final anticipada la que nosotros tenemos que jugar. Para David Comiso no hay otra alternativa que obtener los 18 puntos que le faltan a Monarcas para calificar a la liguilla. Para Cuasar TV, Andrá Fernández.